cierra bien atrás vete para atrás vete para ahí si sube sube largo vete para atrás vete para atrás con él ahí y sube muy bien ve para atrás bien que para eso es el largo para que te puedas ir bien para atrás con el hombro de hacia atrás si vamos por acuérdate de frenar y acelerar frena y acelera frena cuando vayas para adelante frena con la rodilla y acelera después para arriba con la rodilla esa es la cosa frena y acelera vamos busca bien atrás siempre no frenate frena y acelera y siempre mentalizando la bola hay que soltarla con la rodilla extendida el ejercicio hay que hacerlo a la hora de pasar el largo con la mano de tirar con la rodilla extendida o sea cuando cuando vas a pasar lo que vas a empezar que vas para atrás que vienes hacia delante frena es que la rodilla se dobla extiende es que acelera acelera es que la extiende para tirar con ella arriba esa es la cosa y frenate y acelerate que eso es la misma acción que se hace en el juego cuando hace la mecánica en el juego para tirar la pelota y buscando siempre hay tres cosas fundamentales hay la primera buscar siempre con la escápula atrás buscar esa flexibilidad separar la escápula esa de la cadera de adelante y la pierna de adelante separar los hombros ese es uno un paso importante el otro es frenar y el otro acelerar esos tres pasos son los fundamentales en este ejercicio esa es la cosa frena con la rodilla y acelera para arriba equilibrada mejor el palo vas a cerrar con la pierna para enseñar la nalga al bateador y echa el palo para atrás también no flexiones tanto la pierna de pibos la pierna por una función es tanto esa es la cosa y bien agresivo para adelante ahí los hombros para atrás los pies cerrados ciérrame la punta de los pies ahí busca bien atrás con los hombros esa es la cosa quedándote bien atrás es más te voy a dar el beneficio que si quieres apoyes el pie en la tabla cuando vienes para adelante con la cercada con la supuesta cercada pero que de atrás no flexiones tanto la pierna apoyo no flexiones tanto la pierna a pichar tú necesitas dos tipos de equilibrio estático y dinámico y cuando tú llevas un tiempo a hacer ese ejercicio esos equilibrios se mejoran tienes mejor equilibrio dinámico ¿me entiendes? para eso es el grado de complejidad en el ejercicio que te tambalea esa es la idea de que mejore eso busca bien atrás quédate atrás con las manos quédate atrás con las manos quédate atrás ahí quédate atrás bien atrás no, no más atrás más atrás más ahí ahí bien atrás busca atrás esa es la cosa atrás y arriba bien atrás ahí la rodilla tiene que extender no puedes pasar los brazos con el palo sin extender la rodilla o sea tú vas con la zancada para adelante frenaste que es donde se produce la rodilla dobla donde caes con la rodilla media dobla con una semi flexión de esa rodilla pero cuando vas a pasar los brazos que es lo que más me interesa del ejercicio los brazos se pasan extendiendo la rodilla hacia arriba catapulteándose hacia arriba si no me vas a tirar frenando con la rodilla dobla que es un error tan común pero tan común que lo cometen yo creo que el 70% de los piches pero eso está mal no porque los piches lo cometen quiere decir que tú también lo vas a cometer no, comete tú otros quizás los más ligeros pero eso es importantísimo porque ese es el que te garantiza que el release el punto de salida de la bola de la mano sea bien vertical bien alto ya vayas a tirar tres cuartos alto ya vayas a tirar con el codo cerrado en menos no ves por donde tú quieras pero el release alto para poder crear la ilusión óptica en la vista del pateador porque la va a ver en diagonal pero la clave está en que la rodilla se catapulte hacia arriba entonces tú vienes con la zancada frena con la semiflexión y cuando vas a tirar cuando vas a pasar los brazos con el palo la rodilla va para arriba no puedes pasar los brazos con la rodilla dobla frenaste ahora tira y extiende esa es la cosa extiende la rodilla vamos tú solo tú solo estás dando la zancada demasiado ancha demasiado abierta muy larga no puedes dar la zancada muy larga porque si das la zancada muy larga el hombro se te queda atrás y las bolas van para arriba se te queda la bola arriba ahora esa es la cosa ahora a la hora de pasar los brazos catapulteate para arriba duro con la rodilla los brazos pueden ir más por arriba todavía busca atrás también con los brazos cuando vayas a cerrar abajo cierra arriba también esa es la cosa esa es la cosa trata de que el hombro de adelante con el codo cuando vayas para atrás que vengas para adelante trata de que rote de arriba hacia abajo norte-sur en vertical no horizontal horizontal no se puede rotar porque si rotas si rotas horizontal los hombros le abres el abanico el ángulo de visión a los bateadores en horizontal también entonces el bateador va a tener esa posibilidad horizontal de ver más la pelota cuando la tiene que ver en diagonal y cómo garantizamos eso con ese movimiento norte-sur del codo delantero de arriba hacia abajo cierra vete para atrás esa es la cosa busca bien atrás siempre dártete a buscar atrás con la escápula cierra bien cierra bien espalda el tronco no va para atrás lo que va para atrás son los hombros mira no es lo mismo este movimiento que aquí no tanquee con la espalda o sea no doble la espalda hacia atrás los hombros son los que tienen que buscar la cintura escapular escapular esa disposición que hace la línea articular de los hombros esa línea entre los dos hombros es la que tiene que hacer esto y un que Gracias.